Hola, ¿qué tal? Soy Don Luz y es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer esta postal tan bonita para felicitar esta fiesta. Además, puede ser tuya porque la voy a regalar. Si quieres saber cómo conseguirla, quédate conmigo hasta el final del vídeo, ¡empezamos! Todos los materiales que voy a usar en este vídeo te los dejo abajo como siempre en la descripción con enlaces por si te interesa alguno. Y ahora vamos a ver el paso a paso. Lo primero que voy a hacer va a ser el fondo de la tarjeta porque quiero imitar un cielo. Voy a utilizar esta tinta azul y un entintador de esponja. Hace tiempo hice un vídeo donde os enseñaba a usar las tintas y a crear fondos y hacer cosas chulísimas, así que si lo queréis ver os lo dejo en la descripción y también en la pantalla. Voy a aplicar la tinta con movimientos circulares como estáis viendo poco a poco porque es mejor y poco a poco porque si echamos muchísima cantidad de tinta se nos puede estropear el trabajo porque se mancha el papel. Así que vais poquito a poquito y así nos saldrá perfecto. Como veis esto no tiene ningún misterio. Simplemente tenemos que ir dando la tinta haciendo circulitos. Pues yo creo que ya está bien de azul. Ahora voy a hacer un efecto que me gusta mucho para imitar la nieve. Voy a coger un poco de agua con este botecito, voy a abrirlo y voy a salpicar una gota. Tampoco vayáis a pasar porque si no sale muchísimo blanco y yo solo quiero que sea como una especie del efecto de nieve. Ahora con este papel de cocina voy a sacar el agua y veis el efecto está súper bonito. Ahora voy a recortar un rectángulo que mide 10,5 x 7 centímetros. Voy a utilizar como siempre la cizalla que para mí es una herramienta fundamental. Si no tienes puedes hacerlo con regla y cúter o simplemente con unas tijeras. Ahora voy a hacer a nuestros personajes que son estos elfos tan traviesos. Voy a utilizar la base para estampar de artemio que ya sabéis que a mí me encanta porque es la única forma que yo tengo, por lo menos yo, de que me salgan perfectos porque podéis estampar todas las veces que queráis y no se mueven los sellos. Eso con una base de metacrilato pues es muy complicado. La tinta que estoy usando es la memento porque es la perfecta para los rotuladores de alcohol pero depende del material que vaya a utilizar para colorear pues tienes que usar una u otra. Eso tienes que tener mucho cuidado. Una vez que hayas estampado a los elfos pues quedan perfectos. Que no se te olvide limpiar los sellos con una toallita porque así te durarán muchísimo más. Ahora voy a colorearlos. Como he dicho voy a utilizar los rotuladores de alcohol y como siempre os recomiendo que os hagáis una carta de color porque así vais directamente al número concreto del color que queráis usar. Yo voy a usar estos pero eso dependerá de la tarjeta que vayas a hacer. Yo no soy experto coloreando con rotuladores de alcohol pero lo que yo hago es primero hago el fondo claro, después con el oscuro repaso un poco el contorno, ¿veis? Y después paso encima otra vez el rotulador claro para que se difumine todo. Voy a recortarlo porque así estoy más cómodo. Aquí estoy pintando el caramelo del elfos, los zapatos y en el traje voy a hacer lo mismo. Voy a aplicar el verde claro, después el oscuro y después otra vez el claro y así se difumina. Ahora estoy pintando el cinturón con la hebilla, el pelo. Ahora voy a pintar la cara con este rotulador con punta de pincel. Si no tenéis rotuladores de alcohol no pasa nada, podéis utilizar lápices de colores, cera, lo que tengáis por casa. Abajo os voy a intentar dejar a los duendecillos por si no tenéis estos sellos o por si no los encuentro. Os dejo el dibujo de los duendecillos de los elfos por si los queréis imprimir. Aquí estoy haciéndole un poco de sombra oscura y con el rol salgo a hacer unos coloretes. Y una vez que los he pintado me quedan así. Ahora hay que recortarlos. Siempre que se recorte en sellos pues tenéis que dejar un margen de un milímetro o dos. Es un poco complicado y hay que tener mucha paciencia pero bueno, con unas tijeras sale perfecto. ¿Veis? Así me han quedado. Sigo con la decoración de la tarjeta y ahora voy a hacer el 2020 utilizando estos troqueles de números de artemio y la happy cat. Que ya sabéis que a mi me encanta esa herramienta, os la dejo abajo por si la queréis comprar. Los voy a hacer los números en goma eva con purpurina blanca porque se parece como nieve y queda más bonita. Como siempre pues hago el sándwich, lo paso por la maquinita y ya está. Ya tenemos los números perfectos. Hay que hacer dos de cada. Con estos troqueles de letras y con goma eva de purpurina plata voy a formar la palabra feliz. Me queda así. Y ahora voy a utilizar la World Punch Board, que es otro de los cacharritos o máquinas que tengo por el taller, que la habéis visto en algún vídeo, para formar la palabra Navidad. Esta herramienta también es una de mis favoritas porque podéis crear los carteles que os dé la gana, de fiestas, de cumpleaños, de bautizos, de bodas, yo que sé. Lo que queráis, cualquier mensaje para cualquier álbum. Veis, he puesto aquí la palabra Navidad. Voy a insertar la tira de cartulina, presiono y salen las letras. Como veis me faltan la A y la D, que lo único que hay que hacer es coger las piezas y ponerlas a continuación. Voy a quitarla además por si acaso, vuelvo a introducir la tira de cartulina, presiono y ahora ya está. ¿Veis? La palabra Navidad. Un truco que tiene esta máquina es que si queréis que las letras queden totalmente centradas en la cartulina, tenéis que cortarla a 1,5 centímetros. Así queda perfecta. ¿Veis? Genial. Y ahora voy a hacer el montaje de la tarjeta utilizando esta base que mide 11,5 x 17. Lo primero que voy a pegar va a ser el año. Voy a colocar centrados los números y después con silicona caliente los voy a pegar. Si no queréis usar silicona caliente por si tenéis miedo para quemaros, pues podéis utilizar silicona fría. Yo utilizo la caliente porque voy más rápido. Con estas pinzas estoy quitando los dichosos hilos de la silicona. Yo no sé a vosotros, pero a mí me fastidian un montón. Una vez que he pegado el año, voy a colocar el cielo azul. En esta ocasión estoy utilizando silicona fría. Ahora voy a formar una línea utilizando pompones de colores. Para que vaya totalmente a juego con la Navidad, pues voy a utilizar rojo, verde y blanco. En el taller tengo no sé cuántas bolsas de pompones y, vamos, podría hacer un montón de manualidades con pompones. Ahora estoy pegando a los elfos utilizando cinta de doble cara en 3D para que tengan un poco de volumen a la hora de pegarlos. Una vez que le quite el plástico protector, pues ya se pueden pegar. ¿Veis? En la parte inferior voy a pegar la palabra Navidad. Estoy utilizando esta cola blanca porque tiene la punta muy fina. Me he dado cuenta que la calcule un poco más grande, pues no pasa nada. La corto y listo. Le doy con un trapo para quitar la cola. Y ahora voy a pegar la palabra Feliz. La voy a poner así un poco a lo loco. Las letras una arriba, otra abajo, en fin. Esto, como siempre te digo, es a tu gusto. La voy a pegar con silicona caliente. Y ya está casi terminada. Para darle el toque de invierno voy a utilizar la perforadora de copos de nieve con goma eva de purpurina blanca. Las voy a pegar aquí. Y ya sé que sí. Está terminada. No os digáis que no es bonita y fácil de hacer. Además, también he hecho un álbum a juego para poner los mejores momentos de esta Navidad. Si queréis ver cómo es el álbum por dentro, os lo dejo en mi Instagram TV. Así que allí lo tenéis por si lo queréis ver. Y ahora os voy a explicar cómo podéis conseguir la tarjeta. Como os dije en Instagram, quería regalar esta Navidad muchas tarjetas porque es una situación especial. Y me gustaría hacerlo porque me hace ilusión. Conseguir la tarjeta es muy fácil. Lo único que tienes que cumplir son dos requisitos. El primero es que seas seguidor mío o seguidora en Instagram. Y después que me dejes un comentario en la foto de la tarjeta etiquetando a dos amigos tuyos. Me puedes dejar un comentario diciendo Feliz Navidad o quiero conseguir la tarjeta o algún mensaje para mí. Así que te espero en Instagram y a ver si me da tiempo a hacer muchísimas tarjetas porque os regalaré todas las que pueda. ¡Chao! ¡Gracias!